El jugador de Los Ángeles Galaxy, David Beckham, se mostró encantado de poder medirse al Real Madrid, su último equipo antes de marcharse a Estados Unidos, en el amistoso, que disputarán ambos conjuntos en la madrugada del próximo domingo a lunes. El Real Madrid fue mi primer equipo tras el Manchester United y estoy encantado de jugar ante ellos. Tienen un grupo talentoso y joven. Cristiano o Casillas forman parte de un grupo increíble, comentó el centrocampista inglés. Además aprovechó para dar las gracias a todas las personas que le habían felicitado por el nacimiento de su hija Harper.